¿Qué es el desarrollo rural? Gracias a un gran amigo de esta gran empresa, Carlos, gusto en verte. Mucho gusto, gracias. Y a retomar esta vivencia, hace 20 años nos conocimos cuando estamos trabajando en esto. Así es, apenas empezaba con la idea hace 20 años. Platícanos a todos nuestros seguidores de Agro21, ya sabes, tú has estado en el programa de radio. Sí. Y has conversado sobre tus experiencias. ¿Qué ha sido? ¿Cómo ha sido todo el desarrollo, Carlos? Bueno, desde, como tú dices, hace casi 20 años que empezamos con un sistema pequeño. Fue que fuimos tratando de mejorar la técnica. Y en el 2006 empezamos con la primera granja comercial. Después de ahí, en el 2013, cambiamos la granja, nos movimos y empezamos un nuevo sistema, un nuevo diseño de la unidad de producción. Y pues ahora estamos ahí produciendo tilapia, camarón y plantas en sistema de recirculación. O sea, nuestra idea es producir peces y con los desechos de los peces alimentamos a las plantas. Las plantas son el filtro de los peces y regresa el agua. Entonces, ahí está dando vueltas el agua. Sí. Carlos León es un precursor precisamente de esta tecnología y yo pienso que en todo este tiempo, Carlos, pues has formado muchas empresas o has detonado muchas inversiones en esto. ¿Qué hay de esa influencia de Bofish en toda esta actividad productiva? Pues fíjate que más o menos por ahí del 2011, 2012, fue que empezamos a salir a hacer también proyectos para otras personas, o sea, proyectos externos. Y sí, nos tocó la gran fortuna que hicimos varios aquí en México, sobre todo en zonas desérticas, porque este sistema les quedaba muy acoplado porque es donde les carecen de agua. Y de ahí nos contactaron hacia desiertos también fuera de México. En este caso fue a Chile, en Chile es donde hemos trabajado más, en el norte de Chile. Ah, sí, pues es la zona del... La zona del desierto de Atacama. Sí. Así es, ahí es donde hemos estado. ¿Qué tipo de cultivos, por cierto, hay esto en Chile? Digo, ¿de cultivos o...? Sí, sí, cultivos, bueno, de plantas han sido diversos. Lo que sí, en peces hemos tenido tilapia ahí en Chile, una especie amazónica también, que se llama pirarucú o arapaima. Trucha, con las que hemos hecho varios, ahí sí hicieron tres de trucha en el norte de Chile. Salmón, ¿no? Salmón, no. Apenas va la primera de Salmón, esa nosotros no participamos, pero apenas la primera de Salmón a nivel mundial este año. Sí. Oye, Carlos, también has participado muy activamente en organizar congresos, seminarios, mucho, porque en eso, pues, es donde se conocen los avances en tecnología, nutrición, todo lo que es el manejo. ¿Tiene mucho el enfoque de estos eventos que haces? ¿Lo sigues haciendo? Sí, bueno, ya lo dejamos de hacer en el 2015, fue el último que hicimos, precisamente porque se nos empezó a cargar el trabajo fuera de aquí. Pero sí, el primero lo hicimos en el 2008, que fue la idea de conjuntar a personas de diferentes lugares para saber qué estaban haciendo, porque como es una tecnología nueva, no hay una red realmente de intercambio. Entonces, ese fue el inicio. Y en el 2015 hicimos el último que fue aquí en México, precisamente en Baja California Sur. Y hasta este año pensamos hacer precisamente aquí con nuestros amigos de Hidroponia GDL. Estamos proponiendo a ver si armamos uno nuevo para integrar otra vez, ¿no? Entonces, yo quiero volver a retomar mi granja, porque la verdad es que la abandoné un poco cuando estuve fuera, por andar fuera. ¿Pero está en operación? Sí, está en operación, no ha parado. No ha parado. Estuvimos produciendo primero tilapia, luego del 2013 al 2017, fue puro camarón. Y ahora es de tilapia, camarón y plantas. Entonces, ahí ha ido modificándose. Esa parte del camarón, me llama la atención, ahorita que estaba platicando aquí con Sandra, me decía que están incursionando el tema del camarón. A ver, me llama la atención, ¿por qué no? Digo, el camarón pues es en aguas salobres o acuacultura, pero en zonas estuarinas, ¿no? Sí, así es. Bueno, el camarón es una industria muy madura, probablemente es de las más maduras de la acuacultura aquí en México. Y normalmente se cultiva en agua salada o salobre, con salinidad, aunque se resiste agua completamente dulce. Nosotros aquí la diferencia que estamos haciendo es que ahora lo estamos haciendo en agua semisalobre, o sea, con muy baja salinidad, pero que pueda resistir una planta. Ese es el reto de ahora, hacer un sistema de acuaponia con camarón. O sea, sigue siendo el mismo principio. Así es, sí, el mismo principio, así es. ¿Y ya estás haciendo, digamos, producción ya con resultados? Sí, ya hemos sacado varias del 2013, hemos sacado varias producciones. Nada más estamos metiendo diferentes variables, todavía hacemos pruebas en cuanto a variables de salinidad, con la intención de que, por ejemplo, bajar los costos de producción. Ahorita, por ejemplo, nuestro aporte de nutrientes y de alimento para el camarón son los desechos de la tilapia. O sea, el camarón es un subproducto de la tilapia también, porque es carroñero, se come los desechos de la tilapia, porque además lo que excreta la tilapia le sirve al camarón para un efecto probiótico que no se enferme tan fácil. Y estamos haciendo pruebas con un grupo también de California Sur de japoneses, que también están incursionando en agua en agua salobre, que eso es lo novedoso ahorita. Claro. Bueno, pues, tema de producción de alimentos y nocos, esta novedad, la acuaponia. Y los invitamos a que puedan incursionar a ver más información. Creo que tienes tú ahí un portal. Es acuaponia.com. Acuaponia.com. Así que, bueno, pues esta es una breve plática con Carlos León Ramos, de Bofish. Y, pues, los invitamos a que puedan incursionar a tener más información ahora en el marco de este encuentro de negocios de Hidroponia GDL, que, como saben, Grupo Agro 21 presente, dando a conocer esto. Mañana, pues, nos vamos a ver porque lanzas un proyecto mañana. Sí, mañana empezamos la tercera granja nueva, para que la conozcan. Lo veremos en Santana y Tajarisco, es una parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Claro que sí. Muchos saludos. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Y estamos enrique fuera del mar. Gracias.